La verdad que a veces uno no puede explicar lo que vive, porque hoy fue tortuoso. Empezamos muy mal, respetando y admirando al rival, íbamos perdiendo 2-0. Bueno, hablé con la chica, le dije, si la admiramos no la vamos a ganar, vamos por jugar la semi con gana y clasificar para la final. Bueno, hicimos unos cambios ahí de táctico, resultó, y bueno, realmente manejamos el partido como unos campeones. Así que las chicas están felices, yo por supuesto, sufro y disfruto al lado de ellas, así que así fue. Luchi y tuvieron que ir al tiebreak, al set chico. Bueno, empezaron ellas 2-0, claro, 2-2, y en el tiebreak lo jugamos con una suficiencia admirable, dimos vuelta 8-4, en un momento íbamos creo 11-8, que fue donde más se acercaron, y después lo ganamos 15-11. Bueno, y yo siempre digo, uno tuvo la posibilidad de acompañar tantos planteles tuyos, tanto en Araucanía como en Epade, y me pasa que de tantas horas, más allá de ir a verlas a la cancha, y ver cómo juegan, y ver cómo entrenan, hay mucha hora arriba de micro, hay mucha hora de charla de mate, y uno, tus equipos contagian mística, ¿no? Volvió a aparecer aquel viejo equipo de las luchitas, ¿no? El problema no había sido, digamos, interno, tuvimos cuestiones externas que no nos pegaron bien en el momento que justo venía Araucanía, y luego pudimos ensamblar el grupo, las chicas de Ushuaia se acoplaron, y como vos decís, volvimos a retomar eso de la charla franca, de decir, el nervio no nos sirve, el creer que el otro me ataca como persona no nos sirve, fuimos lo que somos, bastante buenas jugadoras y grandes personas, hoy, hoy, este, por ahí nos dijeron cosas, en la cancha yo les decía, rebelense, vayan por ganar, y los dieron vuelta creyendo en ella, no pensando en nada externo, solo el grupo, vi una unión muy linda, y sí, es así como siempre había manejado a los equipos, pensé en algún momento que con la edad había perdido la forma de hacerlo, pero bueno, esto me confirma que anduve bastante bien. ¿Neuquén o Río Negro? En este momento va ganando Neuquén 1 a 0, pero yo tengo dos corazones, aquí en Río Negro, así que prefiero jugar con Río Negro y que gane Tierra del Fuego. Luchi, lo mejor, por supuesto que vamos a estar muy pendientes, va a ver el partido absolutamente toda la provincia de Tierra del Fuego, porque Canal 3 de La Pampa está pasando transmisiones y nosotros nos estamos enganchando desde la televisión pública, así que si se llevan parte del horario de TVP Deportes, no hay problema, amigo, que lo vamos a estar mirando desde el canal, un beso muy grande a cada una de las pibas, y bueno, ya tenemos la medalla de plata, nada más y nada menos. Sí, sí, es así, y te quería hacer una pregunta, ¿cómo van los chicos? ¿Tenés idea? No, no tengo, vos sabés que yo estoy acá en este momento, si querés chequeo al aire la página. No, 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 porque a las chicas siempre le avisan los chicos, pero no tenemos novedades, deben estar jugando. Sí, sí, deben estar jugando, esperá que estoy entrando, a ver si me dice algo, Luchi. Bueno, la última tiene que ver con que más allá de que hoy se tuvo que poner extra, ¿cómo están físicamente, cómo las ves a las chicas? No, están impecables. Yo admiro el trabajo que se está haciendo en el CEPAR, las chicas están muy bien, hoy jugaron, hay un par que no juegan tanto, que son chicas que las tenemos porque son brillantes, pero tienen poca edad, que son Paulita, Ochoa y More, More, un encanto, entra a suplantar a cualquiera con el saque y a defender, siempre con una sonrisa. Las dos y todas las otras están jugando y están muy bien físicamente. Luchi, estoy en la página en este momento, está cargado del día jueves del voleibol masculino, el 3 a 0 de Santa Cruz a Chubut, como terminado, y no figura absolutamente nada entre La Pampa y Tierra del Fuego. Ah, bien, bien. O sea que todavía no está cargado. Hasta donde yo sé, dice que iban ganando un a 0 los chicos. No, durísimo, durísimo. Como te contaba, nosotros pasamos de jugar un quinto efecto a venir a jugar una semifinal. Nos preparamos, la verdad que fuimos a encarar una final porque era lo que ellos son un equipazo, verdaderamente tenía un equipo muy bien aceptado, jugaba para mí el mejor del torneo, tenía el mejor volumen y bueno, nosotros planteamos a que no teníamos margen. Y por suerte nos fueron saliendo las cosas durante el partido. En el 2-1, la verdad que teníamos ahí para llevarnos un poco más, pero respondieron bien ellos. Y el Tierra fue una carrocería, nosotros con el 13 iguales, una pelota que la verdad que el central nuestro se juega y lo frena. Y después fue el saque de Pedrito, la dejan afuera y bueno, ahí nosotros cerramos, la verdad que una batalla campal porque fue hermoso el partido. Bueno, todo lo que vivimos en el polivalente de arte e imaginábamos que iba a suceder en La Pampa, sucedió, amigo. Sí, creo que tardamos mucho en encontrar ese grado de confianza. Nosotros de la boca para afuera decíamos que estábamos confiados, que tenía una base, estábamos y la verdad que no encontrábamos. No encontrábamos y no salía el funcionamiento y por suerte salía en la sengue, que es ahí cuando lo necesitás. Todas las llaves pasar y vos necesitás ese funcionamiento en la sengue. Y no salió, no salió porque yo soy un rival durísimo para nosotros. Y bueno, jugaremos hoy la final. Nico, me jacto de haberlos acompañado a todo el deporte de la Tierra del Fuego en Epade y en Araucanía, también al voleibol por supuesto. Y mi memoria sé que está golpeada, mi disco rígido no está muy bien, mi CPU ya quedó obsoleta, pero no me acuerdo de los dos equipos, las dos ramas jugando una final. No, la verdad que creo que fueron en momentos diferentes. Sí, claro, diferentes seguro, pero juntas nunca. No, nunca. La verdad que bueno, eso ahí podemos decir que hubo un trabajo muy bien acompañado. Pero igual siempre decimos, ¿no? Es eso, los dos jugamos una semifinal, una batalla y cae en el sangre para cualquiera de los dos. Pero lo importante es ser, me parece que el objetivo es ser competitivos, ese es el objetivo principal. Después si no te viven mal, pero ser competitivos es la clave y para eso hay que elaborar. Y los dos equipos trabajaron, trabajaron durante todo el año, me han metido horas de entrenamiento, los chicos se han cuidado, las chicas se han cuidado. Hemos cambiado un poquito el chip, la mentalidad y se ve, se ve. Y así tiene que sostener nada más y seguir por esa senda. Los dos equipos de Tierra del Fuego ya tienen la medalla de plata colgada en el pecho, la quieren cambiar a las 6 de la tarde por el oro, ¿no? Totalmente, sí, no nos vamos a conformar con eso. Jugamos una batalla y ahora hay que recuperar, comer, descansar un poquito y ya la cabeza puesta en la final contra Santa Cruz. Es lindo tener revancha, cuando te ganan y te vas con un sabor amargo, lo más lindo es tener revancha y bueno, y tratar de llevarlo más alto a la provincia, que ese es el objetivo principal. Me confirman desde la Pampa que los partidos finales, tanto de masculino como femenino del voleibol, se atrasan una hora para permitir los que jugaron la segunda semifinal que se recuperen 60 minutos más, ¿no? Lo habíamos hablado en el congresillo cuando vimos el fixture, a veces en esto de la organización se está viendo de optimizar el tema de los viajes y eso, pero vienen a competir los chicos y trabajamos para competir, entonces a veces es importante darle vuelo a la competencia. Necesitan descansar un rato más porque acaba de venir a la Pampa y tendría que jugar a las 4. La verdad que me parece muy justo, si fuésemos nosotros me pareciera lo mismo, así que es muy lógico eso y está bueno y bienvenido para más adelante. Gracias.